Viva Jesús, mes del Sagrado Corazón de Jesús, recordando y estudiando las diversas encíclicas y documentos de los sumos pontífices de nuestra Santa Iglesia Católica, recorre día a día este mes y conoce las profundidades de amor de este Divino Corazón. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Uniéndonos al Inmaculado Corazón de María, vivamos este mes para honrar a nuestro Rey, el Divino Corazón vivo y real en todos los sagrarios de la tierra. Día 1. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús es el símbolo del infinito amor que Dios tiene a la humanidad, es decir, es la imagen visible de la realidad desbordante del infinito amor divino. Por tanto, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es el homenaje y culto de reconocimiento y profunda gratitud a ese amor infinito de Dios a la humanidad. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es amar y reparar. Amar a Dios, obedeciéndolo, estando mucho tiempo con Él en oración, escuchando y practicando sus palabras. Es amar a los hermanos, siendo misericordiosos en pensamientos, palabras y obras, haciéndonos sus servidores. Y reparar el daño que hemos causado con nuestros pecados, alejándonos de las ocasiones de ofender a Dios. Privándonos de los placeres y de la soberbia, ofreciendo a Dios nuestros sufrimientos del cuerpo y del corazón con una aceptación humilde. Todo esto en unión de los méritos santísimos de nuestro Salvador, con firme resolución de no ofenderle más. Escuchemos que nos enseña su santidad Pío XI en su encíclica Miserentísimos Redentor. No están acaso contenidos en esta forma de devoción el compendio de toda la religión y aún la norma de vida más perfecta, puesto que constituye el medio más suave de encaminar las almas al profundo conocimiento de Cristo Señor nuestro y el medio más eficaz que las mueve a amarle con más ardor y a imitarle con mayor fidelidad y eficacia. Una espiritualidad que no te compromete, que no te impulsa a cambiar, a ser mejor, puede ser una espiritualidad engañosa. Así que te invito a que tomes conciencia de esta breve reflexión de cómo estás viviendo y transparentando la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Mi Señor Jesús, la devoción a tu Sagrado Corazón debe moverme a amarte con más ardor y a imitarte en mis actitudes. Actividad personal para honrar al Sagrado Corazón de Jesús en este día Busca una imagen del corazón de Jesús y mirándola con atención repite en tu interior Amarte y reparar Amarte y reparar Amarte y reparar Oración final Sagrado Corazón de Jesús Sagrado Corazón de Jesús, fuente de amor, fuente de esperanza, fuente de salvación Te alabo y te bendigo por quienes no lo hacen Te doy gracias por permitirme celebrar este día en tu honor Dame tu santa y eterna bendición Y sobre todo Dios mío, dame la gracia de mi salvación eterna. Amén Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Dios sea bendito Amén